Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Ha comenzado a llover, bueno ahorita ya nomás está La chispia, pero ya se había soltado el aguacero previamente Y esto cae muy bien al canal porque creo que en el canal hace falta un video sobre como conducir O cosas que no debes hacer, o debes hacer cuando está lloviendo y estás conduciendo en moto Así que pues, vamos a comenzar Lo que debes hacer primero que nada cuando, esto yo lo hago depende de la fuerza con la que esté lloviendo Yo lo hago depende de la fuerza cuando esté lloviendo Ahorita ya está la lluvia así, no está lloviendo muy fuerte pero sí está considerable Entonces, lo que yo hago, lo primerito que hago es manejar con intermitentes Así que vamos a poner las intermitentes, ahí están Lo primerito que yo hago es manejar con intermitentes porque independientemente de si yo voy rápido o no voy rápido Pues creo, quiero que me vean, que me visualicen los conductores que van atrás Y pues también es evitar como ahorita dentro de lo posible entrar en los charcos Porque no sabemos que tan profundo esté esto y si nos vayamos a quedar atorados O si hay una coladera destapada, pues evitar ese tipo de encarcamientos grandes Bajar la velocidad porque independientemente de a qué velocidad vaya o si haya muchos carros o no Si nos caemos, pues el madrazo va a ser menos doloroso Por ejemplo, aquí hay otro hoyote Esos los debemos de evitar Ponemos intermitentes, vamos a baja velocidad, a unos que te gusta, yo voy a 40 No pienso subir más de 40, a lo mucho 50, pero ya es mucho Evitar los baches Porque, bueno, mejor dicho, evitar los charcos porque no sabemos si hay un bache ahí Y la profundidad del bache También no sabemos si también ese charco es de aceite Hay que tomar en cuenta que con la lluvia el aceite se afloja Y pues una vez que se afloja, bajan Se resbalan todos los hermanos bikers Ahora nosotros tenemos nada más dos puntos de agarre Los autos tienen cuatro, entonces a estos broncos y se patinan tantito no hay bronca En cambio nosotros si nos patinamos, estamos básicamente en el piso Otras cosas que debes hacer, pues frenar mucho con el freno de motor Porque también los frenos a veces fallan Si llega a colear la moto Y pues te caes también Ah, otra cosa Trae tu impermeable Yo traigo impermeable hoy Traigo ahí unas bolsas en los pies Porque no he comprado botas, pero ya en esas ando Y es manejar con mucha precaución Si vas a rebasar entre la derecha o entre carriles con mucha mucha precaución Porque los conductores, pues los espejos se llenan de agua Se empañan sus cristales Y generalmente no espejean Si sin lluvia no espejean, mojados menos Empañados menos Entonces, pues son las cosas que debemos ir haciendo Aquí si vas a filtrar, pues filtra despacito Te digo, miren los espejos de los cristales de algunos autos están empañados Los espejos tienen agua Entonces, la verdad casi no espejean Como este está todo empañado Miren, ¿quieren que va a espejear alguien? Este, todo empañado Aunque intenten espejear, pues no ven Y básicamente no arriesgarse mucho O sea, si tú como en un hueco como este cabes No te arriesgas, no lo hagas Menos lloviendo No lo hagas Quédate a que se ponga el verde Un poquito Y este Quédate a que se ponga el verde Y trata de manejar dentro de lo posible Lo más seguro que pueda Entonces este brox viene bien equipado Trae aquí Su 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 impermeable De las farmacias de San Pablo Patrocinando las farmacias de San Pablo Trae botas Y botas no son Ah, me parece que sí son de la uferra Bueno, pero trae botas No trae unas botas como su servidor Su casquito Bueno, ya además de mi impermeable Déjenme decirles que además de mi impermeable Yo traigo rodilleras Por si las cochinas, ¿no? Porque nos caemos Despacito, siempre despacio Irnos detrás de las llantas De los coferes De los autos Porque generalmente los baches Los evitan ellos Y ya sabemos en dónde hay un bache Y en dónde no Y ellos vemos que ellos caen Y por ahí no pasan Bacito No andan rebasando como loco Ni a lo loco En este bro se está pasando el aire Taxista Ni siquiera emplazado Está en trámite Y se pasó el aire Con lluvia Imagínense vivir en Nueva Zelanda Y perderse de estas cosas Miren el micro parándose ahí Y ya medio crucero Pero impermeable Botas de agua Bien, brother He empezado, Woody Miren, miren, miren Nada más Este brother Se pasó el alto ¿Qué onda con este camión? No, si Lluvia Cuando está lloviendo Manejar Con lluvia Es difícil En auto En moto Es tres veces peor Como les decía También una cosa importante Es mantener El doble de distancia Que tomas Entre el auto Delantero Y Y Y uno mismo Tomar el doble de distancia Porque si en seco Te das unos amarrones Y mojando No te va a dar tiempo Ni de frenar, brother Entonces Se tiene que mantener Una distancia doble Mínima Si lo frenamos Aquí está Una pendiente Allá al frente hay un toque Y voy a frenar Con el de motor fuerte No quiero que se le Colee la moto Y Hay una cinta Ahí está Aquí ya se está encarcando Todo el lado Hay un perrón Vamos al espacio Y despacito No más de 40 Hasta el rojo En estas líneas Te lo voy a llegar Los frenes Porque no hay agarre cabrón Aquí no hay agarre Entonces no No se les ocurra frenar Porque además Estas están muy gruesas Estas manchas de pintura No es nada como pintada Nada más Es como una capa Muy gruesa de pintura Y ahí no hay agarre Y si te resbala Al mismo aquí Entonces no lo hagas Miren este brother A K-Texpress Pasaste por el camión No, no, no Bueno Bueno y eso lo hacen Cuando están todos montados Pero ahora No, aquí está Les digo que aquí En la ciudad de México Nada más lleve Dos gotitas Y se ponen Como locos todos Ah, ya sé que está Pasando Miren este brother Sentido contrario Es que aquí Hay una Abastecadora de gas De gas LP Sí, abuelita Tranquilita Aquí hay una abastecadora De gas LP Que es justo ahí Y está Y está esa fila de carros Porque justo ayer En estos días Se dijo Hasta aparezco en los tiqueros Ahora sí El presidente José Manuel López Obrador Dijo que ya está El gas del bienestar Y pues que hay que homologar Los precios Entonces Hay algunos Personas O bueno Las empresas que se dedican Al gas O los gaseros Quisieron montar Una huelga Para pues obviamente Evitar Los cobros O evitar esta regulación De los precios Del gas LP Y pues seguramente No trabajaron Mejor dicho No trabajaron Y hay mucha gente Que se quedó sin gas Y esperaban que hoy Pasara el del gas Y lo pasó Y pues se vinieron A ver las pilotas Así Y la fila está Hasta la curva Como pudieron ver Entonces Pues desde mi reporte Hasta el momento Fue así En las curvas No Ah Se inclinó Unos vueltos Aquí no inclinar Tanto las motocicletas Porque Y menos ahí Que es el paso de cebra No inclinar Tanto las motocicletas Porque Se puede resbalar Yo hay que recalcar Que mi moto Es una 150-20 Express Una de trabajo Y pues las llantas Súper delgadas Traigo las llantas De acentas No le he cambiado Aún el doble Propósito Y entonces También las precauciones Que es de tomar Y no inclinar La motocicleta Tanto Y por eso Es una llanta Bien chida Bien chida No te quiero Que lo hagas Aún así Pero Que tienes Como más de Agrave Tanto Tienes un poquito Más de libertad Otro tipo importante Es Tener enseguida El faro De lluvia O neblina O niebla Para que Pues no te vayan A aventar Una salpicada Digo Mejor dicho Para que no te vayan A aventar Porque ya Las salpicadas Ya van Incluidas Pero para que no Te vayan A aventar Para que te vean Entonces Debes de tener Mucha precaución Aquí hay un bache Un bache Digo Un charcote Y lo vamos a pasar Con las piernitas Arriba Amigo Así Este es el nuevo tip Paritas arriba Y nos vamos Derecho Para que no O sea Esta agua Está súper apestosa Y no queremos Mojarnos los tenis O lo poquito Que nos estemos mojando Y estemos apestando A donde vamos Que mi recomendación Inicial Es Que si está lloviendo Como ahorita A cántaro Este No te orilles No salgas Aorillate Y cúbrete De la lluvia No te arriesgues Brother Pero en este caso Que yo llevo Prisa De hecho Ya voy tarde Y no puedes Aorillarte Pues maneja Con mucha precaución Este bro Ya me dio Y yo que según Manejé Con precaución Allí Este bro Al cambiarse De carril Me dio un Coletazo Tío Asustinadamente No fue duro Nomás me ocupé El volante Y aquí No pasa nada No me voy a bajar A cerrarme Y ponerme la grunto Porque Estoy seguro Que ni siquiera Me vio Ni tenía idea De que yo estaba Allí al ladito Yo tenía una distancia De seguridad Porque creí Que ese fue el derecho Pero en este caso Se dio la vuelta Y con la pura colita Nomás me empujó El volante Ni fuerte O sea Super leve Por eso pude recuperar El control Además ni perdí El control Nomás me lo empujó Pero es lo que les digo Hay que estar Atento a todos A todos Y a todo A veces tienes que Mejor dicho Adivinar Prever Prevenir El movimiento Que va a hacer El conductor De enfrente Y tienes que Pues sí Estar adivinando Previviendo Lo que tú crees Que él va a hacer Por ejemplo Si este bro se va a meter Aquí Se va a dar vuelta Tienes que estar Viendo todos esos detalles Para que no te pase Algún accidente Manejar con Yuvi Es ir con muchísimo Más precaución Nada más No arriesgarte Miren Ese brother Sin direccional Se dio la vuelta Y casi tiran Los hermanos biker Entonces debe de estar Uno muy pendiente De las direccionales Si es que las usan Porque hay bro que ni las usan No hay que estar Muy atento a todo Miren este bro Se está metiendo aquí No sé ni a dónde va Este brother Sin direccional No, no, no No, no Señores Hay que tener muchísimo cuidado Como les digo Porque no, no Con Yuvi Está de locos Conducir Este bro Iba a pasar A la derecha Luego no se pasó Le estorbo al otro carro Luego pues ya Se empezó a conducir derecho Dice pues vámonos derecho Y justo se me va dando la vuelta A mi derecha Eso que sí que no es pejeo El futuro de México Con sus patines Ellos son el futuro del país Ellos son el futuro del país Y están arriesgando su vida Chavo No hagan eso Estos son los tips que Bueno Son mis recomendaciones Porque es lo que yo hago Por ejemplo ahí si paso No, no, no Está bien Por ejemplo ahí si paso ahí Me he dicho hasta allá Pero no me voy a pasar Porque Miren el espejo De la camioneta roja Está lleno de agua Allá hay un camión adelante Y los camioneros No se fijan nunca Nada Miren Este bro Ya le pegó a su espejo Todo es terrible O sea yo no voy a decir Que yo no hago Lo que hizo este hermano biker Porque todos lo hacemos En algún momento Pero yo aconsejo Que no se haga con lluvia O sea Que no se haga Y que si lo haces Con mucha precaución Y con lluvia no lo hagas De plano no lo hagas Si ves un hermano biker Que van en el mismo carril También lo que no debes hacer Es ponerte atrás de él Porque si él choca Se derrapa Tú vas a chocar con él Entonces Lo sugerible es Ir en zig zag Hay uno Yo aquí Y si viniera otro Atrás de mí Deberías ir atrás de mí Pero a la derecha Como va este bro Pero atrás de mí Para evitar Tus posibles accidentes En caso de que él O yo derrapemos Son como pequeños Tupitos ninja Que pueden salvarte la vida Bueno amigos Pues ya saben Las cosas que yo hago Cuando hay lluvia Pues número uno Mantener la distancia Al doble de distancia Que cuando estás manejando En techo Bajar la velocidad Encender tus intermitentes Encender tu paro amarillo Y de Mermina Y manejar Con mucha precaución Evitar los carcos Dentro de lo posible Evitar todos los carcos Porque no sabemos Si abajo hay un bache Entonces nos vamos a dar En la torre No hacer movimientos peligrosos Es decir No arriesgarnos tanto En meternos entre carros Aunque esté el semáforo en rojo No meternos entre carros Porque como les decía A veces Los estesos vienen empañados Dice un brother Los cristales vienen empañados Y los estesos llenos de agua Entonces pues a veces Como les decía Si no es fecha Cuando está todo seco menos Cuando está mojado Entonces Pues yo De mucha precaución No frenar sobre las líneas estas Las de cebra Las flechas Ni las que viven los carriles Porque No tienes agarre ahí Amigo No frenes Mantener una velocidad Constante Y persinarte Agarrar tus anjulitas Poner tu Ponerle su veladora Y persinarte Y subirte Y vamos Básicamente Eso es lo que yo les recomiendo hacer Amigos Es lo que yo hago Si tienes algún otro tip Que nos pueda funcionar Aquí a la comunidad Pues déjalo En la caja de comentarios Y pues nos vemos Nos vemos en el siguiente video Si te sigues el video Dale like Compártelo Suscríbete al canal Y nos vemos la próxima Buena ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!